ambiente, la tricolor siempre en mi mente ya, ponte ahí, tienes que acompañar con el bombo, obviamente, ¿no? la tricolor siempre en mi mente camisa amarilla con colores muy alegres de maravilla con golpe del tambor tiene su encanto, vamos, Ecuador que llevamos a la cima muy alto ponte esa parte y toca cambiaría porque no, no, no como que no me rima, ¿no? pero, nada rima todavía ok, por algo te dicen delfín, weón delfín hasta el fin ¡Ayúdame!